algunas traducciones en otras de la época del iluminismo Ustedes saben que la palabra iluminismo o ilustración en las historias de la filosofía designa un periodo y una corriente de pensamiento bastante específico fundamentalmente en el siglo XVIII el pensamiento efectivamente llamado iluminista o ilustrado sobre todo francés con nombres como los de Rosso, Volpe, Almeida, Piedre, Diego, los enciclopedistas y demás es ese pensamiento, esa forma de pensamiento crítico en su momento y en su propio contexto sin ninguna duda que convergió en este caso la revolución francesa la revolución francesa de alguna manera se remite, se referencia, digamos, en muchos riesgos pensados tuvo su vertiente también en Alemania el nombre de varios nombres que se pueden hacer ahí pero sin duda el nombre absolutamente central es el de Manuel Canos Adolfo y Jorge Haynes sin embargo van a extender el alcance del concepto de ilustración mucho más allá mucho más atrás al igual que vimos en el que lo hacen con la cuestión con el concepto de la racionalidad instrumental con la racionalidad formal que decíamos Weber lo hace empezar en la reforma espectacular y a los mil porcaños que llevan a los orígenes mismos de la filosofía griega en la filosofía griega sí llegan a ustedes que cuando se dice los griegos siempre son los representantes nosotros así que ahora los griegos son los pobres que están realmente pasando las personas en la historia terminal lo mismo hace entonces con la idea con el concepto con la categoría de ilustración para darle un alcance filosófico más universal si se puede decir así y detectar o tratar de tratar de 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 las contradicciones citadas las contradicciones y los conflictos también aparentemente sin solución eran inclinos en la propia crama podríamos decir del pensamiento de la ilustración porque bueno para anunciarlo desde el principio para al hombre el pensamiento que llamamos ilustrado va a terminar siendo o imperio de las circunstancias históricas racionalidad climataria no en vano el texto de salvo específico sobre la ilustración cultural lleva su título que es la ilustración como el cambio de masas que significa todo el pensamiento ilustrado es en sus orígenes un pensamiento sin ninguna duda emancipador es el pensamiento que se coloca en contra de la tradición de la autoridad tradicional y con cuyo postulado básico denunciado casi literalmente así por ejemplo por cara sería voy a traducir a palabras sencillas piensa por timismo es una ruptura con esa autoridad tradicional que también en gran realidad está representada por el pensamiento mítico natural y todo que está también ese aspecto es aquello que no se discute en cierto modo como la religión es aquello que no tiene sentido discutir yo creo que que lo es nadie no tiene ningún sentido discutir como un punto directo religioso en términos de demostrarles científicamente lo que es la existencia de Dios es eso es el sentido de amar el poder entonces es otra lógica acá de como decíamos ayer ese pensamiento ilustrado ese programa que hasta el día de hoy sigue siendo un programa defendible un programa por el cual vale la pena agitar la batería se cambiar pero ese programa que se nadó el doctor calma incluyó esto que ayer decíamos a propósito de la racionalidad instrumental que la negación de ese conflicto interno con los aspectos míticos y con los lados juros podríamos decir del pensamiento ilustrado y de la racionalidad instrumental que es el impulso a la dominación que también que está incluido en este pensamiento humano en un momento extraordinario de un libro la biológica de la identificación hay un capítulo que se llama Excusus sobre el sí y allí hace la anusión lo llevan incluso el origen de la ilustración de esta ilustración conflictiva de esta ilustración por sus propias contradicciones internas y de la racionalidad instrumental incluso más atrás del socratismo que decíamos allá lo llevan a un y a la odisea y el espíritu expulso sobre el cielo y entonces es muy interesante el análisis que hace la de el famoso episodio de las sirenes en la odisea en el episodio donde Ulises se está retornando a Ulises que es un personaje imaginario pero pero acá se lo so como mitáfora casi como si fuera al plan de la historia histórica Ulises está retornando de la guerra de la guerra de guerra de la guerra de la guerra de la herida saben ustedes que todos los personajes importantes de la guerra tienen lo que se llama epítetos hay bibliotecas enteras estudiando el significado de los epítetos en la herida entonces por ejemplo Aquiles es el de los bien de guerra y Ulises es siempre el atún es el delito el que con su astucia de la razón resuelve los problemas Ulises se está volviendo de la guerra de Troja hacia Itaca donde pega primero gente que tiene la pobres el puestito la pobre primero que se pasó 10 años siendo la misma bufana y entre las múltiples alturas y las múltiples obstáculos que encuentra está ese estrecho entre Sila y Carentes donde tendrán las peregrinas con linas rocosas que están sobre ese estrecho las famosas sirenas las sirenas tienen un canto exquisito que fascina podríamos decir hipnotiza a los viajeros marinos y entonces lo precipita a no ser que haga detrás de las rocas de las sirenas Ulises se famizaba de este riesgo y entonces toma sus precauciones conocemos pero la historia de esa que hace Ulises el patitán quiere cruchar le ha dicho que el canto de las serenas es bellísimo fascinante entonces se quiere cruchar entonces se hace acar al mástil para no poder estar las órdenes correspondientes al centro a los estragos rindidos no lo puede acar porque es el pudiente renal entonces ¿qué hace? escapa los heridos con pacones de cera para que no escuchen el tanto de la cera y así atraves racionalidad instrumental ahí está absolutamente el servidor no importa más aún es una racionalidad instrumental basada en la división del trabajo capitalista y o proyectando la acta efectivamente haciendo un catáforo ¿no? entonces tenemos ahí las distintas posiciones que son la posición del amo digamos del burgués podríamos decir ¿no es cierto? que es capaz de gozar de la belleza del arte pero no puede hacer nada al respecto de la catáfora del décimo ¿verdad? está en la posición conservativa que describíamos a propósito de la cultura afirmativa y todo eso y por el contrario los remeros que son los siervos claro los propietarios como quieran si pueden actuar pero no saben por qué no saben quién lo que están haciendo la metáfora de la alienación ¿no es cierto? de los trabajadores y de la sociedad de clases hay una lógica que los impulsa a actuar de los que ellos no conocen sobre la cual no tienen conciencia y también está relatado utilizado más al pasar pero con mucha propiedad el mito edipo 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 como decía yo tenía en el secundario un profesor de literatura muy divertido que decía miren las grandes obras de la literatura occidental no se pueden juzgar por el algoritmo por el cuentito que puede cambiar porque si uno va a juzgar por eso solo se reduce a tres o cuatro historietas completamente diferentes entonces por ejemplo tenemos la historia del distraído que si da su cuenta mata al papá y se casa con la mamá o tenemos la historia del principito indeciso que no sabe si será o no sea o tenemos la historia del viejo loco que influido por malas lecturas sale a romper morir claro eso es Sófocles Shakespeare Cervantes entonces la historieta no es lo que cuesta sino la lógica del desarrollo digamos que decía un sujeto en el estilo personal de los autores el aspecto de obra autónoma en el caso de Edipo ¿qué es lo que pasa? Edipo es un mito total o amemos ya de la tragedia de Sófocles pero Edipo es un mito totalmente anómalo a pesar de que es el mito que si uno le hace caso a Freud es el mito fundante de la proteacidad insumana pero es completamente o a lo mejor de eso mismo completamente anómalo porque puede decir a una enorme cantidad de ciclos míticos semejantes de la antigua mitología o el folclore pero recalco pero se diferencian los siguientes si uno hace una escenica argumental precisamente de todos esos mitos hay una recurrencia son todos más o menos iguales hay siempre un héroe que recibe o asume el encargo de una tarea muy difícil que normalmente pasa por matar al monstruo que está asolando o amenazando a la ciudad el héroe logra sortear bien la tarea logra matar al monstruo generar la ciudad en esa amenaza y entonces a cambio recibe como genio el poder de la ciudad y la mano de una princesa esto es recurrente y eso es todo contarlo así el dicho le digo le responde perfectamente a ella a ella a ella ustedes me dirán bueno con el pequeño detalle de que antes de llegar al monstruo que me dijo es la famosa oficia que lo mata al padre y después recibe efectivamente la madre de una princesa que recibe a la madre porque está bien yo soy de la chico no 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 en serio pero no no esas cosas pasaban hay muchas versiones del mito del sol hay muchas versiones del mito del hijo en donde el hijo hace todo esto y efectivamente recibe el trono de temas y se casa con jocarta la madre y son tan felices y no pasa nada y comieron tan felices es en el traslado a la tragedia de Schofre donde se produce todo los dos algunos pensarán que es decir los desastres bueno pero donde está entonces la normalía la normalía está en la manera en que dijo al amor todos los otros héroes marcan al monstruo con violencia le cortan la cabeza con la espada no 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 la espada es que en el juego hace muchas cosas diferentes el hijo lo mata con la palabra lo mata con el lobo lo mata con la racionalidad porque porque responde correctamente a lo mismo que la finge desde cero la divinanza podemos decir es idealizar un poco de ese mismo pero digamos a lo mismo es la famosa divinanza la famosa pregunta que dice cuál es el único animal que al amanecer camina en cuatro patas al mediodía camina en dos patas y al atardecer camina en tres patas respeta que dijo pero que en el amanecer de su vida es una metáfora el amanecer por supuesto el amanecer de su vida porque es un bebé gatea en cuatro patas al mediodía su prima lute camina sobre sus dos piernas y en el atardecer que la ancianidad se apoyan en el pastor todo esto tiene toda la psicología que ustedes quieran porque todo tiene que ver con la relación entre los pies y la tierra y no predijo con virtud que el antiguo significa pie y char porque cuando era bebé y sus padres lo habían mandado matar en el cual se salva le habían matado los pies para el de los desiertos no sé qué y le duró y le deforme entonces arrastra el pie porque se dijo que arrastra el pie y la tierra se ponía la madre entonces se dijo acá el barcelón salta de la tierra puede ser historia de la psicología pero acá lo que importa en el razonamiento sobre lo que hace el adorno y el corte lo que importa es que el hipo es como dice un famoso libro dedicado al sistema y que sigue el adorno y el corte el hipo es el primer filósofo el primero que utiliza la astucia de la razón utiliza la racionalidad instrumentar la racionalidad del cálculo la racionalidad con la reina o afines para resolver no solamente para resolver el enigma porque no es un gusto puramente intelectual el dedico a resolver el enigma sino que eso le otorga el poder político el trono de Tebas gracias a que habla sobre todo y después continuamos usando la racionalidad instrumental porque resuelve el caso ustedes saben que lo que pasa es que vive la peste nadie entiende por qué viene la peste que mata cuántica que hay gente este la peste es un castigo divino porque el mismo sin saberlo principio sin conciencia ha cometido un parricidio y ha cometido un incendio no solamente ha cometido un parricidio sino que ha cometido un crimen político porque hay que recordar que el año padre de Eripo era el anterior rey de Tebas o sea que ha cometido un maricidio un delito contra el Estado no solamente contra las estructuras del padre contra la febrera de la familia bueno y está la peste que es un castigo divino nadie sabe por qué el oráculo dice que la única manera de que se vaya la peste es el contrato al culpable de unos orillas que el oráculo como siempre enigmático no termina de aclarar nunca por eso y bueno Eripo dice sí porque es un buen rey y dice sí hay que espiar como se dice ahora se ve todos los días hasta las últimas consecuencias nunca que la gente no se sea en la primera consecuencia que Eripo sí sí de su investigación hasta las últimas consecuencias porque dice que Eripo rey la tragedia de los mismos Eripo la tragedia de Sócrates no solamente es la primera novela policial de Eripo rey sino que sigue siendo hasta el día de hoy la más original porque es una novela donde el detective es el asesino el asesino es el detective el grimo investiga y termina descubriendo que había sido él y que había cometido todas esas atrocidades ¿no? ¿para qué sirve todo esto? además de que es divertido y interesante discutir encima sirve como alegoría de la racionalidad instrumental porque Eripo realmente cree que con sólo su lobo su astucia la astucia de su raciocinio y su instrumentalismo muy inteligente va a conquistar la felicidad y eso mismo porque abandonan todos los elementos místicos que por ejemplo dice la ronda en Porcaya que es el primer filósofo que usa la palabra para resolver el mismo y además es el primer héroe activo de la mitología porque al revés de los otros héroes no invoca en ningún momento la ayuda de los dioses al contrario se ponen todos bueno entonces Eripo cree que dejando de lado todos esos aspectos míticos esos aspectos de naturaleza que también ha sido obviamente de unidad o no va a conquistar la felicidad y eso lo lleva a pasarnos de catástrofe ¿no? viene el retorno de los retinidos por eso es que se dice y es trágico y es trágico porque el conflicto no tiene solución una vez más como decíamos ayer entonces eso está inscrito en la racionalidad instrumental está inscrita el fracaso constitutivo pero es un fracaso que lleva al universo entero para la verdad ese es el problema que a los importante la racionalidad y por su fracaso no es un fracaso banal no es un fracaso circunstancial no es un fracaso de un grupito que se equivocó sino que es un fracaso de la propia del propio mito de la racionalidad instrumental que tiene consecuencias trágicas como volver una vez más a lo que decíamos ayer por ejemplo Auschwitz ese es el hombre del tema es la catástrofe también de una cierta forma de racionalidad para eso la industria cultura vean ustedes la jerarquía del estatuto de la industria cultura ayer terminamos diciendo racionalidad instrumental dominación o voluntaria dominación del objeto por el concepto pensamiento identitario conflicto permanente entre esas diferentes formas de racionalidad ahora podemos agregar fracaso de la ilustración unilateral que no significa ponerse para dormir por caña en contra del pensamiento ilustrado sino justamente mucho menos en contra de la racionalidad sino justamente saber colocarse en el centro del ojo mismo de la tormenta de ese conflicto no se puede decíamos estar afuera de la razón pero si se puede y se debe reconocer ese conflicto interno a la propia razón colocar esa posición todo eso está a veces implícito pero de todas maneras todo el tiempo implícito en la idea de la industria cultural por eso yo ayer hacía la reserva la tensa de que no tomáramos la palabra indústria cultural en el sentido estrecho económico sociológico ese sentido está está muy presente y es uno de lo que al decir pero el concepto tiene alcance muchísimo más guastos que se recubren con todas estas otras consideraciones que alguien recibe bueno pero para meternos en el tema podemos empezar por el sentido estrecho del concepto de la industria cultural y ir tirando ese teorín para agrandar cada vez más ese alcance podemos empezar con una trivialidad para simplemente ilustrar desde el principio y ver qué deducimos de cómo funciona aunque sea muy banalmente la lógica de esto que se llama la industria cultural imaginemos la siguiente situación imaginemos que yo soy un escritor que tiene un contrato que me obliga a hacer estas cosas con una gran editorial entonces me llama el jefe de la editorial y me dice Gruber necesito que escriba me doy seis meses para que escriba un mensaje yo me pongo esto nunca ocurrió pero bueno me ilusionó acá debajo de ustedes porque podía ocurrirme y por supuesto me pongo un proyecto y digo bueno acabo de hacer un mantotelita ahora ni bien con el teléfono como no todavía les queda una apertura de adorno y todo eso empiezo a tomar distancia del asunto y a extrañarme de ciertas cosas el tipo me llamó por teléfono y le dijo quiero que escriba un PC PC ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir? un libro muy mentido eso libro pero yo todo el tiempo lo escribí ¿cómo puede saber que va a ser un PC por supuesto que lo puede saber por varias cosas lo puede saber en primer lugar porque PC ya a esta altura de las cosas es un género literario civil ¿cierto? ustedes pueden entrar a una librería no quiero decir nada de esta no sé si no es así no de esa cadena y van a ver un instante o una aquel con el cartelito que dice de ser los libros por ahí los que se produjeron en esa misma mañana no se le dio ni uno se le paró van a parar al casilero que dice de ser porque hay ya toda una conceptualidad previa que de antemano va a producir objetos que se van según el famoso principio de pensamiento identitario se van a para a a caber perfectamente en ese casillero que tiene una serie de reglas críticas ¿no? bastante rígidas de patria que se van a tener qué sé yo un 30% de violencia un 30% de sexo un 30% de política con ingrediente que hacen en este plato fast food digamos literario que se llama de sal pero la cosa no está ahí el tipo sabe que va a ser un reseller porque él va a hacer que se va a hacer es decir le va a poner una cierta cantidad de subcapital en una gran campaña publicitaria de marketing va a hacer algunos convenientes regalos a los críticos en los suplementos literarios en las revistas especializadas y todo eso o sea es una cierta apuesta es una apuesta que está informada por estudios resultados inferiores estudios de mercado etc o sea que ya se sabe ahora esto no para acá mientras yo estoy escribiendo mi famoso reseller que voy entregando los capítulos a la editorial ya hay otro que sobre la base de esos capítulos está escribiendo el guión de la película que se va a hacer sobre esto ya se sabe que va a ser un placer de ley que la lectura también no se va a hacer muy exitoso que se vea que es posible que se vea como funciona el sistema mientras el señor está escribiendo el guión hay un músico que está componiendo la banda de sonido con el grupo o el cantante pop o el grupo de rock o lo que sea digamos que corre pop y mientras eso está sucediendo ya hay una agencia de publicidad por supuesto que está diseñando la campaña para el libro para la película y para la banda de sonido que se va a tener correctamente el CD y por supuesto se está planificando la distribución del DVD que se va a hacer con la película y con la banda de sonido y ya hay quien está diseñando si cabe por la naturaleza de el película quien está diseñando todas las veneristas los bonitos ¿no es cierto? la mujer que lo que actualmente se llama el merchandising que se ha apoyado a el libro película de DVD selectos de muñequitos que es muy importante por razones inconfesables de las que no voy a hablar del público me tocó este arme que una empresa como nada menos que la Wall International recibe algo así como el 80% de sus ingresos de toda esta parafamia de los muñetitos de los borritos de los poñetitas de los poñetitos de la computadora ¿no es cierto? todo eso es decir que las películas y si fuera el caso el libro en que las películas están basadas y todo eso son tubos de detesto pueden ser buenos o malos por eso peor no estoy hablando de calidad que estoy diciendo que son meros creados ¿qué es lo que toda esta planificación de la industria cultural nos está diciendo? ¿no? ejemplificada a través de esta de esta industria más que trivial bueno se están diciendo varias cosas empezamos por lo más general que es todo un grupo de lo que hemos estado discutiendo estos días está perfectamente ilustrado el problema de la dominación del objeto por parte del concepto porque hay un concepto previo de cómo tiene que ser eso ahora esto que también puede parecer obvio significa un salto cualitativo enorme una transformación radical en la ya larga historia de la cual estuvimos hablando en estos días de la transformación del arte del mercancía porque ¿cuál es esa diferencia radical que introduce lo que adorno acá la industria cultural? que ya no es solamente o meramente que las obras de arte es porque existe un mercado capitalista de las obras de arte que se transforman en mercancías sino que son concebidas desde el banco como mercancías obedeciendo a la ley del capitalismo que dice el capitalismo es un sistema de producción de mercancías para ser intercambiadas en un mercado y obedecer una rentabilidad y una ganancia en ese mercado entonces ya no es insisto en que no consiste esto en que las obras que ya estaban hechas bajo otra lógica ahora se incluyen en la lógica del mercado sino que son producidas bajo esa lógica son concebidas pesadas calificadas y trabajadas desde el principio bajo esa lógica eso es lo primero que es importante que es importante casi tomar el cuerpo es como si dentro mismo del capitalismo se estuviera reproduciendo lo que ya lo mencionamos que le va a pasar lo que hizo en su momento el propio capitalismo en la historia occidental es instalar un sistema de producción específico de mercancía ahora eso se trata adentro del capitalismo mismo y ya seguramente está plenamente instalada la lógica de la industria cultural como producción de una mercancía específica que son un monstruo cultural una de arte películas lo que 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 sucede lo mismo que sucede con todas las otras lógicas de producción de mercancías hay necesidad en una cierta semejanza y homogeneidad en la mercancía los medios de producción ahora voy a aclarar enseguida qué quiero decir que semejanza y homogeneidad bueno no lo anuncio y lo retomamos para no inclusive malentendidos no es semejanza y homogeneidad de los objetos mismos los objetos son todos muy diferentes la semejanza y la homogeneidad era de la lógica subyacente de producción de esos objetos más aún en un momento del desarrollo del texto les recuerdo que es un texto de 1947 estos tipos ya estaban tenían perfectamente claro lo que estaba sucediendo incluso visto desde hoy uno puede decir incluso se quedan corpos a pesar de esa imagen apocalíptica de la industria cultural pero ellos dicen no es solamente que no es semejanza a la homogeneidad de los objetos sino que la lógica de la industria cultural necesita la mayor posible diferencia entre esos objetos es decir la sociedad se ha complejizado y hay muy diferentes clases de públicos y muy diferentes clases de consumidores esto otra vez para citar una trivialidad que no lo es tanto porque es la lógica misma de la industria cultural en lo que los impactos se participan a la segmentación de la carne hay diferentes grupos hay diferentes edades hay diferentes grupos sociales hay diferentes niveles de cultura la sociedad es compleja y entonces hay que tener cosas para todos ellos ¿cierto? no es lo mismo el público que va a haber una película de Vargas que va a haber una película no sé quién correspondería en el otro tema y no quiero ver pero la lógica subyacente de producción de todo eso es también es cosmogénia estable y estandarizada nosotros hallamos la la lógica del examen ¿no? uno tiene un aparatito tiene una televisión impecable y todo eso tiene yo te diría me llamaron por teléfono para ofrecer un sistema que tiene ochocientos noventa carácteres no tengo tiempo viene a mover el dedo no creo que ochocientos noventa carácteres digo ochocientos noventa carácteres que son aparentemente todo diferentes pero todo producido bajo la misma lógica ¿cierto? sí uno empieza a hacer saque llega un momento en que uno regala una especie de angustia de teatro ¿no? siempre parece que en el siguiente movimiento de teatro más de libro que uno queda insatisfacción para la gente y eso es absolutamente una necesidad del sistema los publicitarios yo trabajé en la publicidad en tiempos de bueno no podía pensar la universidad tenía problema los publicitarios saben muy bien porque en que consiste el éxito de la publicidad como sistema ¿no? de cada campaña o de cada producto que claro hay que vender el éxito es que el producto sea siempre deseable y al mismo tiempo no pueda nunca satisfacer ese deseo porque si yo encontrara un producto que satisfase el deseo no compraría más nada entonces en el conjunto del sistema ¿no es cierto? lo que hay que mantener antes que nada era insatisfacción permanente y para eso hace falta crear cantidades infinitas de diferencias todas producidas por la misma los medios de producción de la industria cultural que se adornan constituyen un sistema perfectamente articulado que produce ese sistema manifestaciones estéticas muy diferentes y a veces supongan estéticas o culturales ¿no? en el sentido delgado eterno esto es lo que adornó el poder totalitario del capital inter constitución en un sistema perfectamente articulado que no tiene por así decir la doña fuera eso es el pegane que elige en 1947 acaba de terminar la segunda guerra mundial ya esto también lo mencionamos ayer elige la palabra totalitaria dice los triunfadores de la segunda guerra mundial son extraordinarios alumnos discípulos aprendieron de esta cuestión de la estetización de los políticos que decía Benjamin de la tramazón entre las distintas las distintas caras los distintos aspectos de ese sistema totalitario aprendieron todo entendieron todo y eso por supuesto lo manejan en el contexto de una sociedad con democracia política formal ¿cierto? se puede buscar se puede propietar se pueden hacer un montón de cosas pero el sistema va como por en sí la lógica de en sí el poder totalitario del capital produce o actúa bajo para decir a los de por caiga un modelo universal de cultura un modelo universal de cultura que en los términos de la filosofía crítica y adorno es el de la falsa identidad entre el universal y el particular el famoso pensamiento idéntica la falsa identidad para simplificar entre el concepto y el hombre esto es lo que a partir de la mejor hay una vez usa conceptos naturalmente muchas veces sin saber que esos conceptos tienen un poco tienen un poco esto es lo que a partir de la dos que es un texto sobre la cultura cultural se llama cultura de masas cultura de masas que hay que diferenciar muy rigurosamente de la cultura popular es decir la cultura popular para decir a los antropólogos el folclóf en el sentido antropólogo del término es una cultura la leyenda las artesanías la música popular todo eso tiene un origen colectivo anónimo multitudinario infechable ha revolucionado si dura o ha cambiado o no es decir revolucionado pero la cultura de masas es una cosa planificada que toma muchos aspectos de esta cultura popular más bien la vida que llamarla entonces cultura para masas pero lo que hace la cultura o uno de los segmentos en el que se divide la cultura y ahora no es muy muy pesimista con respecto a la cultura ¿no? en el límite no le quiero prestar mis propias palabras pero en el límite de lo civilmente le diría mire hagámonos la cultura no existe nada no existe nada ¿está? bueno puede haber intersticio puede haber zonas marginales donde todavía pero dado lo que es lo que ahora se llama respecto a la globalización ¿no? el eufemismo como dice el autor por la mundialización de la ley del valor del capital eso es la globalización ha capturado absolutamente con su lógica todo intento de producción espontánea esto es dice un armazón conceptual único que no esconde ya no esconde su carácter absolutamente verdadero no solamente no esconde sino que de ese mismo carácter verdadero que en los tiempos clásicos hubiera sido vergonzante ese mismo carácter mercantil de los objetos culturales ahora es una ideología auto-judificadora y esto otra vez para mostrar un ejemplo que dirán se puede leer se puede leer todos los días agarra la idea que hoy día juega y que cuando se producen los estrenos cinematográficos y en los avisos de las películas que se van a entregar ustedes van a leer por ejemplo fue un argumento para ir a ver la película ya vieron un millón y en dos mil despertadores o el libro va a decir ya se vieron dos millones de copias en el mundo mantén y eso y eso tendría siendo un argumento de calidad del objeto es decir lo que se pone por delante es su carácter por delante ya la vieron pagando su entrada ya lo compraron en este libro el señor cómo se va a quedar afuera afuera de ti pero de ser uno más de lo que sabe reconocer el producto cuando se desorden hay entonces una muy cuidadosa planificación que produce dice Adorno o que otra vez actúa sobre la base de un contraste técnico un contraste técnico entre la concentración de los centros de producción de los medios de producción de la industria cultural y la dispersión del público la dispersión de los receptores o de los que son consumidores ¿no es cierto? de los productos culturales la dispersión digo en este sentido que decíamos de la segmentación de intereses públicos y también dispersión en el sentido de que efectivamente la sociedad capitalista moderna cada vez el público es más disperso y acá uno podría decir para usar un famoso concepto de Sartre cada vez más serializado sin pensar porque siempre trabaja sobre las trivialidades que tienen en esta recta Sartre le da el ejemplo cuando habla de aserialización siempre da el ejemplo de la cola del colectivo para proteger el colectivo se forma una cola todos los sujetos los individuos que están en esa cola tienen un objetivo común que es tomar el colectivo ahora ahí para toda otra conceptividad de relación el colectivo se produce una catástrofe imponderable cada uno está en la suya son una serie no son ni siquiera los confundos son una serie y los receptores de la industria cultural de cierta por lo menos manifestaciones de la industria cultural son de su terreno la televisión por ejemplo es algo que llega básicamente a millones y millones de personas pero uno por uno a cada uno que llega en la intimidad de su dormitorio de su living de su cocina esto es lo que en otro contexto Foucault llamaría la estrategia pastoral la estrategia pastoral de dominación en la escáfora bíblica la del pastor que cuida de cada una de sus ovejas por separado ninguna se salga de redil ¿no es cierto? a la que se sale la misma oveja negra para ir a buscar y la trae para que se sale se tenga oveja de la raya entonces de la misma manera que el público está serializado la producción también está serializada producción en serie o cualquier empresa automotriz que trabaja con su cadena montaje y saca los chorizos los autos los chorizos todo esto está sin duda facilitado por el desarrollo terror y sin duda también por esa misma técnica de reproducción que sobre la que se realizaba b ahora adorno que en este ojir fielmente a ver también dice no es en este aspecto digo esto te ha facilitado el desarrollo tecnológico pero no es una ley de la tecnología sino que es una ley de la formación económico-social para decirlo fácil de la sociedad es una ley del tipo de sociedad de la naturaleza de la sociedad la sociedad moderna capitalista urbana en este caso que a lenguaje de la sociedad de la sociedad demanda esta lógica de funcionamiento también de la política una vez más porque esto lo dije que la tecnología es una relación social es el producto de una relación social y recíprocamente o eléctricamente produce o refuerza o reproduce esas mismas relaciones sociales de salud el teléfono su teléfono de ancho ese que se ponía el dedito de su cara de su teléfono de ancho y que uno tenía en su casa no lo llevaban así el teléfono es un medio de comunicación individualista liberal corresponde a ese periodo porque se habla de uno a uno no es un diálogo solo que está decidido a distancia por un mecanismo en cambio la radio y no hablemos ya de la televisión es democrático y fascista esta es complicada porque implica también el salirse de cierta lógica del sentido común a propósito de la palabra democracia que tiene muchísimas acepciones diferentes no es lo mismo según el punto de vista que uno como de uno a dos ¿no? la palabra democracia saben ustedes que representaron los griegos los atenienses para ser más precisos en el siglo quito entre el críneo es muy vieja pero no es estera tiene su historia y es una cierta invención la verdad y por supuesto la práctica de la democracia nuestro sentido común liberal traduce democracia por el gobierno de la mayoría no es en absoluto eso es lo que quiere decir aquí tenemos pueblo kratos no quiere decir poder democracia es el poder del problema el poder y el tema además representa al pueblo más bajo al pueblo más poco al pueblo que no tiene grandes propiedades ¿no es cierto? entonces la democracia para los griegos es eso y por eso también en muchos casos la compatibilidad compatibilidad esos mismos que ellos habían utilizado Hitler Mussolini Stalin todos esos nombres que simbolizan los regímenes llamados totalitarios ninguno de ellos en ningún momento dejó de usar la palabra democracia para calificar para su propio regímenes porque lo que ellos entendían como democracia es eso que ayer mencionábamos a propósito de la movilización de las masas entonces se hace como una especie de detracción no se menciona con qué objetivos están movilizadas esas masas y con qué lógica de la estetización de lo político y todo eso que discutían pero en tanto las masas que están en la calle o en el paso público siguiendo una determinada política u otra se puede legítimamente o ellos piensan que se puede legítimamente hablar de democracia entonces cuando cuando Alonso dice que la rara podríamos agregar con más razón la televisión está en un medio tanto democrático como fascista se está refiriendo a esto que es un medio movilizador de masas y un movilizador lo veo a plena cosa vamos a votar sobre sobre la cosa entonces dice Adorno esta planificación esta tramación entre comillas totalitaria del sistema de la industria cultural lo que hace en última instancia es borrar absolutamente lo que hace el Estado textual toda huella de espontaneidad en el mundo olvídense del famoso refrán sobre grupos no hay nada de en la industria cultural sobre grupos hasta todos no hay nada de uno no no sabe de todo que se hace la industria cultural y por eso y por eso se puede decir sobre grupos en tanto de espíritu la industria cultural no se limita a producir objetos para sujetos de los demás sino que produce los sujetos para esos objetos culturales en las dos cosas van como el concepto ya está todo armado de antemano y toda la lógica va a determinar ese crédito de oferta y demanda entonces al menos en términos de la lógica del consumo de los objetos culturales se planifica también una producción de sujetos que entran desde vanos en esa obra para insistir sobre un mismo desde otro punto de vista es un sistema trabado articulado con una absoluta y mutua interdependencia de las distintas ramas digamos así de ese sistema para dar otros ejemplos canales la industria de la radio o de la televisión por supuesto depende o está estrechamente vinculada a la industria electrónica y la industria mecánica la industria del cine que está estrechamente vinculado a la capital financiero y a la masa y a la industria electrónica mecánica entonces todas estas constructuras y se adornó ramas coimplicadas de la economía lo cual es otra manifestación de eso en estos términos en esta guerra digamos que hay que tratar de sus propios términos es la totalitarismo de la industria cultural todas estas bueno ramas coimplicadas de la economía de la técnica de la finanza de lo que quiera constituyen una subyacente lógica absolutamente homogénea inconsistente pese a las diferencias de superficie tanto entre los productos o las categorías de productos como entre los públicos entonces Adorno dice que ahí todas las distinciones efectivamente sí entre los productos o en el seno de los productos de la industria cultural son en verdad una ilusión de diferencia para lo que sirven esas distinciones es para clasificar y organizar al público así como la industria cultural produce sujetos para sus propios objetos también produce estas distinciones que sirven para organizar ni clasificar al público el público dice Adorno es simplemente un material estadístico de la industria cultural y acá vienen un par de observaciones un par de consideraciones que sirven que hace un profesor de Fornheim y que sirven para que tengamos la conciencia la percepción de la dimensión llamémosla filosófica enorme que tiene esto de la industria cultural ¿por qué dice? por ejemplo Brown habla de la televisión en un agregado en una lenta que hace en los años 60 con el texto de 1943 y se había inventado la tradición que define técnicamente que define de los años 30 pero hasta los 50 no se hacen las primeras emisiones la realización sarcástica del sueño partneriano de la obra de Arte Total Adorno antes que filósofo que es que es que es que era Adorno era músico y un músico de ser que es importante hace cosas de yo no estaba desgraciadamente por los años en ese momento pero hace cosas de 12 o 15 años se tocaron en el Teatro de Colón algunas piezas de Adorno era un músico moderno de Maguá discípulo directo de Schoenberg y de Galvanberg sus grandes maestros es decir estaba completamente inmerso y esto tiene mucha importancia después voy a tratar de lo que desde el tiempo voy a explicar por qué estaba completamente inmerso en estas corrientes de Van Guardia de la música lobecafónica concreta atonal y todas esas cosas yo no entiendo absolutamente nada de esto en el sentido técnico del término intento justamente no es fácil no es fácil es la demostración para Adorno de que eso es algo que no pero enseguida volvemos sobre eso entonces Bácar tomaba la ópera como lo que para él la ópera era la representación de una obra de arte total porque es una forma que en la que se cruzan elementos de todas las otras formas etéricas ahí está la música ahí está el teatro está las artesmáticas a través de las esas sonografías monumentales también está por supuesto la literatura a través de los leones la obra de arte total bueno dice Adorno ahora es la televisión la obra de arte total hemos evolucionado desde las mariquillas a tineo bueno Adorno por la idea de morirse en la tineo y la tazna más de lo que son mortales y eso claro y tiene la otra consideración que hacen el típico sí ya el texto original del 43 o del 47 y cuando dicen que la industria cultural es también la plena realización más plena pero perversa realización del subjeto trasel de tal Antía ¿qué quiere decir con esto Adorno? Bueno ya hemos destrozado el adaptador también tenía que tocar la cáncer para mayoría de cáncer también en la primera crítica de cáncer así llamada primera crítica hay tres también muchos textos por su pero hay esa famosa trilogía que constituye un poco lo dije ¿no es cierto? de la obra de la crítica sófica caniana la crítica de la razón pura la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio que es no solamente pero es centralmente la tercera crítica la estética de la juicio se refiere a juicio también al juicio no solamente pero también al juicio pero bueno ya desde la crítica de la razón pura hay una un concepto central en Kant que es el de los llamados a priori del entretenimiento la idea muy esquematizada y simplificada es que eso se llama el sujeto trascendental es decir el hombre como tal tiene innatamente una serie de categorías llamadas a priori que sirven para organizar las experiencias espirituales o categorías conceptuales innatas que todos llevamos como distintas en nuestro genio mental por decirlo de alguna manera previamente incluso a cualquier aprendizaje si no fuera por esas categorías la percepción a través de los sentidos la percepción puramente fenoménica por eso Kant hacía esa distinción entre el fenómeno y los fenómenos a través de los sentidos o lo que llamaban la cosa en sí el número si no fuera por esas categorías a priori la percepción de los sentidos sería una especie de parados anárticos e inteligentes entonces para nosotros percibir principales afundantes de esas categorías a priori son las categorías de tiempo y espacio como nosotros percibimos el mundo externo vamos como haciendo el trabajo ¿no es cierto? en los casilleros de esas categorías a priori esas percepciones bueno eso es lo que estamos diciendo que hacen la cultura cultural ¿no es cierto? es la plena captura de la circularidad tesorrada anártica lo que sea de los objetos que se la cultura cultural los hace entrar en sus propias categorías a priori es decir previamente definidas y conceptualizadas y por la razón instrumental del capital dice dice entonces de esta manera el consumidor el receptor de los mensajes de los objetos de la cultura cultural percibe y clasifica lo que ya han sido planificado y clasificado previamente por la industria cultural el contenido variable dice adorno se adapta a la lógica previa previamente establecida acá podemos introducir lo de la música porque adorno para identificar también la cuestión del arte autónomo porque adorno provocativamente dice también lo estoy caricaturizando un poco pero dice escuchemos usted puede recordar una melodía son industria cultural si uno recuerda una melodía porque quiero que con la música occidental incluso con la mejor música occidental hablábamos de gente o podríamos decir moza que no es todavía industrial cultural en el sentido de adorno ni cultura de masas en el sentido también de adorno pero incluso con esa excelsa y propiedad de la música sucede que a cost que se ocurrió esto estoy seguro que uno la escucha y aunque sea la primera vez que escucha esa pieza adivina lo que es se puede anticipar perfectamente cuál va a ser no es consciente esto pero uno anticipa cuál va a ser el siguiente movimiento la siguiente nota el siguiente acorde lo que sea y entonces cuando llega uno se siente muy inteligente muy inteligente porque dice ah era lo que yo pensaba cómo hacer el músico ¿cierto? bueno esto tiene significación técnica que yo no la no la voy a poder dar si hay acá alguien que sabe no voy a decir que sabe más que yo porque cualquiera sabe más que yo que sabe música lo podría explicar pero bueno en la música occidental tienen una serie de parámetros establecidos bastante limitados o rígidos y más o menos cosa que no yo lo digo de la música clásica cosa que no sucede con esta música que decide perdón con la música lo de la cónica a tona con Schoenberg con Alvanberg con Schockhausen con luchando lejos con ya cada uno viviente cada uno puede citar sus nombres donde nunca se puede admirar lo que es ¿no? no acerrosamente algunos la califican de una manera repiente como música aleatoria efectivamente la sensación es que es completamente aleatoria que podría estar esa nota como otra cualquiera que podría irse para acá o para allá entonces ¿qué le pasa al receptor de esa música? le pasa lo que idealmente le debería ocurrir al espectador de cine de venta que todo el tiempo está ahí teniendo que primero sorprendiéndose por lo inesperado del siguiente paso y entonces teniendo que reconstruir el sentido pero acá lo que importa es que lo que este tipo de música pone sobre el tapete pone en el hace evidente digamos así es entonces el propio proceso de producción el propio proceso de construcción uno escucha como el autor está construyendo su propio pieza o tema o lo que corresponde volvemos a la cuestión del fetichismo de la democracia en la industria cultural el objeto ya está terminado no se nos muestra el objeto mismo no muestra su proceso de construcción su proceso de evolución su movimiento incierto desarrollado ante nuestros ojos o nuestras orejas sino que el producto ya está hecho no sabemos cómo llegó ahí lo escuchamos en el caso de la música y lo reconocemos aunque sea la película que lo escuchan a eso se refiere a lo único de el chiste de si usted puede recordarlo de que ya no sabía de antemano que la industria cultural se había implantado la categoría priori bajo la cual usted tenía que escuchar eso se produce y en la lógica misma de la actitud cultural se produce lo que ellos llaman el efecto del reconocimiento la industria cultural trabaja siempre sobre la primacidad del efecto recuerden cuando dijimos que una de las funciones una de las operaciones básicas de la ideología y la dominante decíamos era que la confusión de la causa por el efecto donde el privilegio es para el efecto y la causa queda invisibilizada la parte por el todo hay diferentes maneras de decir hay otra manifestación en estatística que adornos que adornos la literatura de Kafka o de Beckett pero en general todos sus ejemplos ciertamente muestra el cine porque adornos el cine ya está absolutamente capturado por la lógica de la industria cultural no se le ocurre jamás un ejemplo que tenga que ver con el cine respecto del problema de la música yo tengo un gran debate que es con el jazz adorno es un gran lo voy a decir así para adorno el jazz es industrial cultural yo creo que no creo que se equivocó es un capricho adorniano porque directamente adorno murió en 1969 tuvo tiempo de escuchar lo que pasó con el jazz después de los años después de Chambi Pata para decirlo para escuchar con el jazz armado y con la improvisación hasta llegar al límite de lo que se llama Free Jazz donde los músicos directamente tocan sin ninguna clase de partitura es improvisación pura y aún cuando no se entro pero claro nunca es pura improvisación porque los músicos de jazz moderno están muy informados por Scherber Liggetti Stockhausen Albert Bern y todos esos caráctes que son también igual adorno se encaprichó entre ellas era una porquería de la cultura cultural adorno tocaba bien la piano y los fines de semana esto es conocido en las biografías invitaba gente a comer lo que sea en su casa se sentaba y decía no toca la jazz porque a él le gustaba mucho no sé si se entiende porque esto uno dice qué contradicción no es totalmente consecuente porque adorno se para lo que corresponde a una llamemos así mal una correcta teoría él piensa que es una correcta teoría en el caso sobre la música de los gustos personales esto no tiene nada que ver con los gustos personales en la estetica de adorno el receptor casi no se entiende los objetos que hay la obra de arte tienen derecho a su existencia y a su autonomía y a sólo eso aunque nadie las vea que las sepa en ese sentido vuelve a lo que decíamos así porque casi como si dijera bueno el arte no está hecho para la gente si la gente no vea escucha y lo sabe apreciar tantísimo mejor pero lo que sí está hecho para la gente es la industria que se trata porque las que empiezan con su vida o no decíamos entonces que así todas las objeciones que esto va a provocar y lo vamos a dejar un rato al final para discutir porque es un problema es un problema deseamos entonces la primacía del efecto la primacía del efecto dice adorno es la ticadura de la totalidad sobre el detalle también es totalidad es el conjunto ¿no es cierto? lo que produce el efecto del reconocimiento es el conjunto lo que da satisfacción porque pertenece plenamente a los casilleros previos planificados por la industria cultural y entonces ese conjunto es decir el concepto con manúrgula como en el ejemplo de los casoles de Van Gogh que hablábamos ayer ese conjunto oculta el detalle de singularidad el detalle de particularidad concreta que se escapa que transgrede que excede a la frilla pacificatoria por supuesto el momento de autonomía que era como se dijera sepultado tapado desplazado sacado de la vista por el oído por lo que corresponda por eso que lo hemos llamado la dictadura de la totalidad otra manera de referirse a esto que el senador no esto está inspirado en algo que dice Lucas es que ese momento de autonomía por lo tanto de la obra representa la insubordinación del detalle contra la dictadura de la totalidad porque esa totalidad de los efectos ese adorno trata de igual manera al todo y a las partes es decir elimina de la vista ese conflicto resoluble del que hablábamos al ver de la misma manera que en el fetichismo de la mercancía el equivalente general trata a toda la mercancía como serán equivalentes iguales y traducibles igualmente a los verdaderos o sea que todo esto es muy abstracto pero puede traerse perfectamente a tierra y al funcionamiento del capital con esto tiene que ver también lo que adorno y también la crítica al cine o al lenguaje dominante del cine lo que adorno dice a propósito de lo que llama el realismo entre comillas de la industria cinematógrafa esto es lo que hemos discutido también es la naturalización del lenguaje cinematográfico como tomando el relevo de la gran narración realista o naturalista alineante del siglo XIX este es el tipo de lenguaje que se ha vuelto hasta el día de hoy dominante que actualmente identificamos por el cine este realismo de la industria en la cronástica dice adorno es absolutamente y siniestramente reaccionante ¿por qué? porque si uno no toma en cuenta estos detalles que discutimos creo que ya en la primera reunión se permiten poner en evidencia esta artificiosidad esta monstruosidad esta construcción fragmentaria de la estructura misma del lenguaje cinematográfico y uno queda capturado en que lo que está viendo que es la realidad misma entonces adorno dice ahí la vida no se distingue de la vida y eso es absolutamente conforme hay una identificación y ya sabemos generador identificación principio o pensamiento identitario principio de identidad todo eso identificación que es y sometimiento de la misma manera que el detalle o el objeto se somete a la totalidad del concepto es el realismo de la industria cinematográfica es un sometimiento a la realidad existente es cultura afirmativa afirma digamos la realidad existente en lugar de ponerla en cuestión en lugar de decir ahí puede haber otra cosa esto se puede cambiar esto podría ser de otra manera y acá donde en principio parecería que aparece de merge la diferencia más importante con al menos cierta interpretación que se alguno podría hacer de un subjeto en definitiva optimismo pentaginiano respecto de las técnicas de reproducción porque recuerdan ustedes que cuando hablamos desde la perspectiva de venta del lenguaje del cine Benjamin decía que es un lenguaje que requiere un espectador activo que haga todo ese trabajo de decodificación etc y Adorno dice sí es así es una de las tantas formulaciones paradójicas él las llama en realidad paratácticas que van por otro lado del sentido común de Adorno efectivamente es así y ese es el problema dice que la industria cultural exige una percepción adecuada de su propio producto y esa percepción exige rapidez capacidad de observación competencia específica para la decodificación de los mensajes por lo menos los más sutiles o los más pero lo que hacen es coartar absolutamente la restricción crítica sobre esos entonces digo ¿cuál es la paragonia? que uno siempre piensa cuando piensa por ejemplo en los efectos nocivos de los medios de comunicación de masa uno lo primero que tiende a decir es que faciliza al sujeto y Adorno dice que los medios de comunicación de masa requieren un sujeto muy activo al igual que lo que decíamos ayer del totalitarismo que moviliza los medios de comunicación de masa igual que el totalitarismo por supuesto movilizan en una cierta dirección movilizan en la dirección de una identificación activa militante podríamos decir con los productos de la industria cultural con los mensajes con la publicidad con todas esas cosas entonces haciendo una especie de ironía sarcástica uno podría decir que si uno no es capaz de percibir críticamente todo esto y hacer lo que corresponda etc. es mejor que sea un receptor lo más pasivo posible es decir que se identifique lo más es una especie de chiste provocativo lo que estoy haciendo pero está ilustrando el punto que se identifique lo menos activamente posible con esa demanda ¿no es cierto? de identificación que nos hace la industria cultural es decir que adoptemos la famosa lógica de ese personaje maravilloso de Hofforn es un parte un de bien ¿no? ese es un puesto ordinario de Hofforn o es medio medio bueno contemporáneo se ha ido o sea en el el ese es el monumento del siglo XIX que se llama Montvide ¿no? entonces en este cuento es importante un oscuro pedazo burocrático de oficinas de empresas de institución que un día el que lo mira se vuelve un grupo no soporta nada ese trabajo y entonces pero él no no hace nada yo creo que ante cada orden que le da su jefe lo mira y dice ¿sabes? preferiría no hacer todo y así ¿no? pero ¿qué le pasa? preferiría no hacer hasta que se le rompa toda la empresa vean qué fácil sería hacer una revolución piensa que si durante las 24 horas todos los sujetos oprimidos en los estados o simplemente arco indignado como se dice ahora que el planeta a tierra dijeran ¿sabes bien? no, no lo hago prefiero no hacerlo en las 24 horas sí hay todo pero claro no hace falta ni la necesidad ni la cosa de nuestra más absoluta facilidad Adorno Lama entonces ahí con la atención porque requiere mucha atención para los productos de la industria cultural pero él la llama la atención automatizada todo cada mensaje o cada manifestación particular dice de la industria cultural hace de los sujetos aquello en que la industria cultural los ha propuesto es decir se confirma y se reproduce a sí mismo ese gusto esa identificación con esa loja de los mensajes esa como una especie ¿no es cierto? el animal que se guarde la cola siempre en lugares diferentes porque los soníticos pero siempre se guarde la cola la traducción es que el animal de todo dicen incluso de lo que todavía no ha sido pensado porque los criterios y la lógica de la industria cultural es siempre la misma entonces todo el tiempo produce novedades este es otro tema difícil este es otro tema difícil para pensar críticamente que es con algunos de ustedes si no recuerdo mal lo compasé ayer o que es de ayer la verdad la verdad digamos que es que hay en adorno un aspecto indudablemente conservador pero ¿en qué sentido? en el sentido de que es el capitalismo en general y la industria cultural en particular la que nos bombardea permanentemente con novedades ¿si? todos los días son novedades cada minuto hay andos nuevos entonces la paradoja es que así como la pasividad de Barclay es cuestionadora digamos de esto también en cierto sentido el ser conservador se vuelve revolucionario ¿no es cierto? porque porque que se da cuenta al horno que es algo que ya había ensinuado Lucas que en este proceso cada vez más vertiginoso de captura de todo por la industria cultural la industria cultural que es un producto de la burguesía ha terminado degradando todos los mejores productos culturales que había producido la propia burguesía en el siglo XVIII XIX digamos en el momento heroico de ascenso de esa nueva clase que estaba tomando el poder o sea lo que el propio Marx llamaría el momento inicial revolucionario de la burguesía donde tenía todavía que luchar por ser por transformarse en la nueva clase dominada esa lucha ya está ganada hace mucho y entonces estamos en el proceso de degradación de esa tradición de la burguesía entonces ser conservador en ese sentido significa rescatar ese momento en el que esas producciones esos textos esas obras de arte tenían una función revolucionaria rescatar eso pero no arqueológicamente sino rescatarlo en este momento en que todo eso está degradado y se coloca se puede colocar como resistencia frente a la banalización vertiginosa del bombardeo permanente de novedades efímeras esto esto está muy en línea por lo que dice Bento célebremente en una de sus así llamadas tesis de filosofía de la historia que es el último texto de Bento ¿no es cierto? que se saldró mitagosamente desde 1940 el año del siglo de Benjamin cuando Benjamin dice hace una definición de lo que es hacer psicólogos porque Benjamin era furiosa y virulentamente antiprogresista estaba en contra de la idea del progreso ¿por qué? no dice esto no esta idea archivista estaba en contra de la idea del progreso ¿por qué estaba en contra de la idea del progreso? ¿por qué? él dice la idea del progreso es una concepción lineal evolutiva de la historia que es la concepción de la historia de los vencedores de la historia que por supuesto para los cuales por supuesto la historia es un progreso porque los furiosos que es el gran vencedor para los vencidos los oprimidos los explotados la historia es una regresión permanente van teman en la historia que van mejorando como es el progreso de la clase romana entonces frente a eso él tenía una concepción que era la de rescatar lo que él llamaba las ruinas del pasado para hacerlas funcionar transgresualmente en el contexto del presente en esta en esta tesis dice con el lenguaje muy poético que era costumbrado dice hacer historia no es reconstruir los hechos del pasado tal cual efectivamente sucedieron sino que es recuperarlos para hacerlos relampaguear en este instante de peligro esa es la la expresión más o menos artificial adorno pero supuesto conservaturismo de adorno lo hace ponerse contra todo lo que sea actual digamos a la que sea producto de la cultura cultural ¿cómo? 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 si, sí si si vivieran esta época por la razón todavía es esta misma estrategia digamos es esta misma concepción de hacer de construir lo que de también hubiera llamado una nueva constelación donde chocaran esos extremos para producir algo verdaderamente nuevo algo verdaderamente transformador en la industria cultural bueno por supuesto que acá llega el momento de discutir solamente una una cosa más para meternos en una suerte de balance e inclusión final el grado del totalitarismo de la lógica de la totalitarismo en este sentido ¿no? de los usadores de la lógica de la industria cultural cubre todo y llega al extremo porque abarca esa lógica toda nuestra cotidianidad incluido el ocio incluido y sobre todo el ocio ahora uno dice la dimensión el tiempo libre todo eso es la prolongación de la jornada de trabajo en otro momento ¿ustedes dirán cuánto trabajo da lo que hay que planificar todo lo que hay que consumir los pasajes que hay que reservar los hoteles que no se queden acordarse de llevar la máquina de fotos para después recordar donde estuvo uno pero la caricatura había esa famosa película satírica en los años 60 que se llamaba si hoy es jueves esto debe ser de lujita ¿no? eso hacturro eso hacturro esto fue como un gran chiste pero da cuenta efectivamente de eso que dice que dice Adorno cuando dice bueno pastores de la industria cultural en que seguimos digamos atrapados incluso nuestro tiempo libre en toda esta lógica lo que hace es entonces ofrecer como paraíso la industria cultural ofrece como paraíso precisamente la vida que la cual se venía a tapar a través de ese tiempo libre colorizado por la industria cultural y acá viene entonces la pregunta final casi que por supuesto no no voy a responder es un problema que a partir de todo esto se abre podemos describir no sé si encontrar lo que es que es que pasó con el alto al pueblo en esta lógica totalitaria que lugar queda que espacio queda Adorno como decían murió aquí en la década del 60 no sé que hubiera tenido que decir con lo mucho que se ha profundizado aún en estos últimos 50 años no sé a que lo guardo así desde el ideador qué lugar queda para alguna autonómica para esta gente muy poco si es la luz pero aquí hay que entender una cosa también lo hemos metido fuera de cámara digamos con el mundo de ustedes que me quiero si la industria cultural es efectivamente totalitaria en este sentido organizado o no no tiene como decíamos hoy un lado de afuera afuera de la industria cultural no hay política y Arron en su momento pensaba eso retomando a su manera yo me olvido de mencionarlo recuerdan cuando dijimos que muchas de las ideas sobre la racionalidad instrumentales están tomadas de Max Perl y era Max Perl y ya en 1914 o algo así hablaba de la tábola de hierro de la racionalidad formal en tanto en la lógica misma del funcionamiento del mundo moderno no tiene lado de afuera con esto que quiero decir que muy y muy recientemente hablando o considerando adorno se cae en el malentendido o el equivo de que lo que adorna la obra de arte autónomo está allá fuera de la cultura cultural pero no hay nada para la cultura cultural él no está diciendo que la obra de arte autónoma no es una mercancía como bajo el régimen capitalista podría no ser él dice obra de arte autónoma shepard por ejemplo no todo lo que decíamos antes ahora ¿cómo lo voy a escuchar a shepard? tengo que ir a la literaria a comprar por ahí lo que puedo escuchar la verdad no es muy fácil no es muy habitual ¿no? si no lo tendré que escuchar en el teatro colomba todo que no o en el teatro acá de Rosa pero poco es lo más habitual y cuanta gente es esa es la segunda parte del producto entonces por supuesto que los productos de la cultura cultural son mercancías en el capitalismo es así el libro que más violentamente y rigurosamente critica al régimen capitalista es el capital de pasto que la librería compra es una mercancía esto es así el problema es por la discusión la pregunta que se abre es si aún dentro del régimen de la mercancía hay ciertos obras ciertos objetos que logran observar como pequeño foco destacado de resistencia ese momento de autonomía al cual se refiere el oro otra vez como ese ejemplo que se queda al oro porque yo lo 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 una pieza de Schoenberg se ha convertido en fracasía se vende por un precio y todo eso digo cuando uno la escucha puede percibir que se escapa por momentos de esos casi de esos a priori del entendimiento de la industria cultural porque como decíamos hoy no siempre funciona ahí el efecto de reconocimiento no es la primacidad del efecto se percibe el proceso de elaboración de eso y todo así entonces bueno quedarían esos intersticios esos momentos esos ahora viene la segunda consecuencia de esto que es el problema que siempre se presenta discutiendo y siempre alguien por lo menos tres sectores y muchos de ustedes los canten exactos yo soy un poco medio entonces yo hay una en la retórica latina clásica hay una figura así como hay una figura que muy sintomáticamente muy sugestivamente se llama comunicatio comunicación y que es la comunicatio ahí en la retórica latina es lo que hacemos todos los profesores también también lo hacen los ponadores políticos entonces cuando dicen ya sé que ustedes estarán pensando que tal que se le atribuye al otro lo que quiera decir lo usa no sea para que esto está pensando cualquier otra cosa por supuesto o nada pero uno se lo adjudica para poder decir se inventa se va a pasar efectivamente yo inventándome algunos de ustedes o mató el salio voy a plantear el problema que yo decía se plantea así hablamos de Shanna o de Taff o de Samuel Peck los grandes ejemplos de obras y todo nada para hechos para el acercar condiciones para ínfimas muy educadas y sofisticadas vino México si la teoría crítica de Adorno tiene una consecuencia absolutamente elitista es lo que con una aparente paradoja podríamos llamar un elitismo de tierra un elitismo crítico un elitismo de resistencia ¿no es cierto? porque ahí el dilema si aceptamos no tenemos por qué aceptarnos pero si aceptamos las previsas de Adorno cuando dice por ejemplo no existe más la cultura popular ahora todo es la cultura de masas que es absolutamente implementada bajo la lógica de la industria cultural y es una declaración de la cultura pues incluida la cultura libertaria quizá la cultura popular si aceptamos esas premisas se presenta el siguiente dilema ¿qué hago? me identifico con eso para no alejarme de las masas ¿no es cierto? todas esas cosas y entonces involucra y a veces sin duda pero me hago cómplice de la lógica de la cultura de masas y de la cultura cultural o no me identifico sigo defendiendo en apariencia conservadoramente estos focos de resistencia del arte autónomo pero tengo que pagar por esa resistencia el precio de estar muy alejado de lo que es efectivamente el consumo masivo el consumo masivo la cultura de masas las masas esto sin duda es un dilema aunque yo vacilo a pesar de que soy criadoneano vacilo en llamarlo un dilema irresoluble porque es un dilema irresoluble si uno parte de una base o de una perspectiva de la cual uno nunca participa y en eso lo vemos muy claro cuando dice creo que ya lo mencioné al pasar antes que cualquier transformación dentro de la lógica del sistema esto no tiene solución habría que transformar la lógica del sistema pero eso no lo va a hacer el arte otra vez Alonso tiene claro dice los conflictos lo dice ayer los conflictos de la sociedad los va a solucionar la sociedad o la el arte no el arte por si mismo no tiene el poder sería ilusorio y es precisamente la ilusión en la que terminaban cayendo muchas de las vanguardias históricas de las que hablábamos en la primera y alorno ya esboza de esa de esa crítica y un discípulo del honor que se llama Peter Burger la dice esa crítica y dice bueno la ilusión en que cayero es en eso que la recuerda sobre todo los surrealistas llamaban volver a disolver el arte en la vida ¿cierto? pero eso estaba muy bien como programa porque era en realidad el mismo programa de Peter en su crítica al aula distanciada al arte exilistivo y todo eso hizo o hicieron desde la perspectiva del arte no desde la perspectiva de la vida digamos y entonces la ironía la gran el gran sarcástico si bien digamos que ha terminado sucediendo con todo esto es que es verdad que el arte ha terminado por disolverse de nuevo en la vida solo que se ha disuelto en la vida del capitalismo perdido la industria cultural la vida dañada como la llama el adorno ¿no? porque hoy voy a sacar a otro servidor que con sus líneas propias de adorno que es Frederick Johnson que en uno de sus artículos radicaliza como efectivamente no hay que hacerlo porque la situación es peor todavía en la época del adorno radicaliza las consideraciones sobre la industria cultural dice bueno lo que ha terminado sucediendo en este así llamado capitalismo en lo que genéricamente podemos hablar de postmodernismo o la postmodernidad y todo eso es que hay una fusión cada vez mayor entre la cultura y la economía cosas que ya la industria cultural comenzó entonces Johnson dice ahora no es solo que la cultura es cada vez más económica en ese sentido tiene que estar cada vez más condicionada y contaminada con la economía no es solo que la cultura es cada vez más económica sino que la economía es cada vez más cultural hoy en día esta cosa se está inexplicable y entrelazada cada vez más la economía es una cuestión cultural en el sentido de que afecta al universo entero de los simbólogos y cada vez está más vinculado con él el propio predominio característico de los últimos 30 o 40 años del capital lo que dice yo no soy economista no entiendo nada de esto pero los economistas lo explican más o menos así el predominio del capital financiero sobre capital productivo sobre capital industrial etc ese predominio es la culminación la sublimación del fetichismo de la mercancía de la economía como puro signo o significante vacío como diría el fraco o significante afrontante pero en la descripción de un pizarra el propio dinero se ha transformado en un signo etérico la economía que es difícil ¿cierto? uno podría uno podría hacer toda una historia del dinero verificando así como hoy también dice una historia de arte sobre la base de las transformaciones de la experiencia agrática y todo eso uno podría hacer una historia del dinero verificando la progresiva desmaterialización de uso que llamamos el dinero y la economía el dinero al principio los barcos que podía funcionar como dinero eran vacas o costales de sal o esas cosas ¿no? ni hay tarifes o otras o las que después ya se pasa a una cierta fracción con la acuñación de monedas con la acuñación de las monedas pero todavía las monedas eran de plomo o eran de los pesaban ¿no? con el billete que es un paso más en la acuñación mucho más irianito y después tenemos el dinero electrónico y lo villan ¿no? el dinero es realmente el fetichismo y la primacía del efecto como dice Adorno crea esta suerte de ilusión arcaica mágica de una posibilidad imagínense yo creo una tarjetita de plástico y voy un café de una acuñón y saco saco ¿no? como dicen los niños una vez que escuché a un niño decirle a la madre que no se presentía y la madre le dice no nene no tengo plástico y pobre la lámina dice es perfecto es perfecto es perfecta la representación del fetichismo ¿no es cierto? como cuando la gente dice bueno la gente dice que pone a trabajar el dinero es una persona tiene fuerza de trabajo ¿no es cierto? bueno y ahora ya es puro aire es puro aire como puede técnicamente ya manejar todo desde su casa con la computadora se trabaja en esa banda área cierra cuentas o la sala y bueno claro en algún lado debe estar esos billetes o esas materias y ahí en algún lado debe estar pero si podría no haberlumbo y eso afecta porque hay atención porque hay gente que está pasando ahora que lo habíamos que lo había hacer los diarios ¿no? hay gente que se levanta a la mañana en la bolsa de Nueva York y empieza a acercar los dones y el computador y derruba la economía de Ecuador a los puntos ¿no? bueno entonces digo todos estos son los temas que quedan abiertos y que como yo les prometí también les amenacé en la primera clase y los suelos cumplen mis amenazas no estoy dando ninguna respuesta porque se trata de que las que hicimos entre todos con la palabra exactamente diez minutos tenemos para conocer para lo que usted tiene la relación está dentro de los mensajes de la 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 democracia que también se le explica a los ciertos exiliados amigos alemán universitarios que uno de sus alumnos le levanta la mano en la clase y le dice bueno si usted está haciendo el sistema usted vive en el paraíso que consume porque no le gusta un libro bueno le gusta varios libros le crean esa situación diciendo que no lo me acuerdo y fue afirmando el libro que el mismo después la gente reescribe ya a final de la 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 democracia que también es una cuestión que toma sin impedir que es un liberalista y no le ha leído algo no es un liberalista que intenta dar un tiro a una nueva salida a lo que son las teorías sobre el alto del paz lo que dice justamente es que me da cuenta que los sistemas totalitarios movilizan a las masas justamente lo que generan es una conciencia activa del sujeto y la democracia no la democracia al obligarnos a ser libres entonces no quiero estar obligar al sujeto a ser libres eso produce produce el estancamiento produce conformismo produce la no movilización ¿cuál sería la cultura de adorno? tengo una mínima idea lo que me animo a decir es que adorno desconfía de la democracia en el sentido que la democracia está planteada justamente aparentemente como paradigma en una sociedad como la norteamericana ese cuestionamiento como por la teatro adorno es absurdo adorno estar asiliado ahí y adorno podría responder bueno justamente porque vivo aquí en las entrañas del monstruo decían aquí que puedo analizar mejor esto digo en algunos casos no queda más de medio pero yo en general soy muy reacio a jugar los efectos objetivos de la obra del discurso de alguien por su dato biográfico si yo tuviera realmente que jugar eso no había más adorno porque saben ustedes que en mayo del 68 adorno cuando ocuparon los estudiantes de la cátedra ya fue la policía porque sí porque era lo mismo que con el jazz ¿no? el celeste él decía todo esto pero no le gustaba porque era bueno era un profesor de clásico eso que los alemanes estaban con mandarines ahora pero esto impalida la obra de adorno no me parece entonces o los efectos del turismo digamos que uno pueda recibir de esa obra de hecho al recente algo de la contemplación sí claro lo sí sí estoy pensando en eso de la economía de la obra y abriendo el interrante te pregunto si vos hablabas de la máscara que nos va a renasar hablar de la máscara ¿quién? perdón vos hablabas de la máscara que en ese botín que se me lo hace de este y en esa máscara porque lo no sé yo no me me robo ahora si la autonomía de la obra de la arte no tendrá que ver con volver esa máscara al lugar de espiritual y volver a hacerlo vivo o sea voy a economía uno va a un recinal y me parece que el recinal es el libro de autonomía como obra de arte en cuanto a allá en cuanto está ahí en vivo pero el problema es cuando la gente ha desarrollado eso y lo grabas para para yo dije ¿por qué si hay que andar con pies del plomo? esa cosa porque vos estás haciendo una petición de principios que no corresponde porque en esa cultura a la cual pertenece la máscara no hay ni necesidad ni la más mínima idea de una autonomía de arte eso ya lo ya lo discutimos entonces el problema se le presenta a Orno o a muchos otros cuando sí se ha planteado el problema de la autonomía del arte eso solamente en la modernidad caticanista se puede se puede plantear y es cuando el arte bueno como diría Benkani conquista su autonomía respecto del culto y se vuelve percancía entonces ahí sí se plantea el problema de la autonomía de la boca a los bobones del Senegal que les quitaron esa macera no se puede plantear ni necesita planteárselo absolutamente entonces no es difícil es difícil comparar el ritual de esa sociedad con un recital de rojo que no es un ritual en ese sentido tiene su aspecto ritual claro pero no es un ritual y perdóname juro que no me estoy poniendo en el dormiano ridículo que es un productor cultural que necesita el trabajo ¿no? no para venir a la de la el reto me gustaría la que es vacía de la de la no sé no porque no yo no me aconsejaría de eso hay que ir al museo activamente un segundito el tema el tema para mí el tema de que la máscara se haya ido del lugar donde estuvo con el ritual es porque justamente se ha perdido la significación ya no sirve como que se ha perdido su lugar pero no se la sacan no, no, no se la sacan se la sacan simplemente porque pierden el ritmo si no no puede tardarse es como que la máscara sale del lugar del ritual en el momento en que no, no, no vamos a contestar tío no compliquemos la cuestión porque es muy simple era una colonia francesa los mismos fueron y les afanaron a tiro si hacía falta las máscaras o lo que sea no es que ya había entrado el corte sino ya no será la discusión muy complicada de que en realidad lo que los colonialistas hicieron no es más que bueno que aprovechar la decadencia que venía de antes puede ser que hubiera una decadencia y eso que vos decís lo cual no justifica ¿no cierto? esa es la discusión que siempre hemos hecho porque se encien en un café de Buenos Aires supongo que en Buenos Aires pasa lo mismo porque se hace siempre la discusión es la discusión más interesante que vemos que siempre que se habla de la violación todavía en Buenos Aires aparece algún paludo bestia que dice bueno en el fondo hay que ver si a la mujer no le gusta o por qué esto entonces bueno aparece un personaje de esto y otro que estaba sentado en la mesa le tapó la boca acá de siempre diciendo aunque eso fuera cierto yo no estoy justificado en obligar a alguien a hacer lo que le gusta incluso si le gusta porque si no hay que trasladarle siempre el problema al otro el problema es mío yo lo estoy obligando le guste o no al otro porque si no con el mismo pretexto si alguien se quiere suicidar yo voy de este juguero para estar en un favor es un poco absurdo o sea pongámonos en esa posición es un robo colonial más allá de que hubiera el trago ¿no? el cadenzo ¿cómo lo puedo volver a llevarlo 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 no el tipo sigue haciendo su nombre ¿sí? no no se falta el mismo que llevamos ni a llevarlo para ello la cosa es igual simplemente nos han saqueado pero hay que hacer más máscaras porque si le damos con menos mal no digo me parece que como lo estás planteando no es un problema no con eso yo lo estoy comunicando no ya sí yo lo digo que vos decís comunicando pero no entiendo cuál sería cuál sería el problema no 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 me parece que él ve las cosas en el proceso más grande que tiene que ver cuando la máscara aparece como un problema en el marco de la extensión colonial ya sea de disciplina con la etnología en la máscara está en ese contexto perdiendo su estado el cual aparece como una crisis pero no es que lo pierde no es que lo pierde por una evolución natural de esa sociedad que a lo mejor pasó otra cosa no este es el mismo problema que discutíamos hoy a propósito de la concepción de la historia de los crecedores y todo lo que vienen acá el problema es que hay muchas historias diferentes lógicas históricas diferentes lo que pasa la expansión colonial la mundialización la globalización ya que sé como se quiera terminó también colonizando esas lógicas históricas y al igual que la industria cultural homogenizando la lógica como si la historia fuera una igual para todas yo siempre doy el mismo aquí cuando yo pulsé el colegio secundación repito lo que digo siempre que no voy a decir en público en qué edad la fue yo fue ese y puedo confesar que fue en el siglo pasado y supongo que debe seguir siendo igual la historia que se nos enseñaba estaba dividida en cuatro horas de película bueno estaba la historia casi sabía que era pero después venía la historia antigua media moderna y moderna pongámonos fastidiosos adormianos que empiezan a meter la cucharita en los brazos pero esto parecía muy natural y por supuesto aunque las periodizaciones en un cierto grado de artificio son necesarias para ordenar conceptualmente crear un concepto que ordenen pero en cuanto uno toma ciertas distancias críticas llamémoslo así se empieza a extrañar por eso por ejemplo historia contemporánea ¿no? ese tema contemporáneo es como raro porque a ver uno por definición es contemporáneo de lo que pasa o lo que pasa es contemporáneo de uno entonces uno dice bueno yo estoy ahora en la historia contemporánea mis nietos o mis nietos van a decir el abuelito vivió en la edad contemporánea y ellos también también lo que está pasando va a ser contemporáneo es decir que ya hace mucho que se terminó la historia porque lo contemporáneo es como que empecé el presente perpetuo infinito de lo que también aún ¿no? esa idea de japonesa no la mente de Uyama que habló de fin de la historia nuestro profesor de historia del secundario va a ser muchísimo que va a ser que va a ser todo menos uno otro pedido la edad muy bien todos sabemos más o menos porque tenemos algunos homocitos de agua nosotros no podemos estar más o menos informados aún cuando no estemos casi nada informados tenemos toda clase de imágenes pocas películas por las historietas por la novela por la divulgación no sé uno dice la edad media los caballeros andantes rescatando la edad media la edad infantil rescatando a la princesa del dragón o el rey malo o todo uno puede estar un poco más informado porque hablar de las cruzadas o más todavía y entonces analizar los conflictos entre los señores de la teniente y los siervos de la vieja o a su vez los conflictos de los terratenientes por la monarquía y la monarquía con el papado y todo eso ¿no? todo eso ya sabemos en la edad media ahora diré una cosa ¿qué diante puede querer decir todo esto para un dobón del África sur-sahariana para un chipalla del latitano de Bolivia para un cuarell del desierto del Sahara como con esto quiero decir ¿qué diante puede querer decir todo esto para el 90% de la humanidad porque Europa es un lugar muy chiquito que concibió esa manera de pensar la historia antes de ayer en los últimos 500 años es una concepción producto de la modernidad y del colonialismo que fue el que unificó todas las historias diferenciales en una entonces ahora la historia de este lugar tan chiquito conseguida en los últimos 500 años resulta que es la historia de la humanidad en su conjunto parte por el todo causa del defecto vamos a volver otra vez sobre todo eso así es que triunfa el concepto sobre los mismos todas las particularidades concretas de eso mire que otras historias que no pasaron por ninguna edad media en este sentido ni por ninguna edad antigua ni siquiera piensan en el sostenio ni tuvieron la acrópolis ni tuvieron los castillos medievales ni tuvieron el reacimiento todas esas miles de historias del 90% de la humanidad desaparecieron desaparecieron en su particularidad concreta bajo el concepto de la humanidad y así vamos una pregunta con respecto a la autonomía de la obra de la obra de la obra usted explicaba todo esto yo pensaba en el inodoro de Kuchan si ¿y lo que conserva la autonomía de la obra de arte en el inodoro de Kuchan? en el gesto en el gesto mismo por supuesto que el inodoro no es una obra de arte Kuchan no lo hizo bueno es una de esos gestos provocativos de las vanguardias en este caso van utilizados como siempre por los grandes veces con la cosa del con el fungé ¿no? el objeto encontrado casalosamente pongamos el señor Kuchan más allá de un bandido hay allí un viejo un territorio de desuso el tipo se lo lleva lo firma y luego cuelga que va a la realidad de arte y lo pone incluso a la letra ¿no? y se lo toma claro porque eso tiene porque eso tiene y se tiene la firma claro tiene la firma y realmente encontrado por un museo importante ¿no es cierto? y como la máscara es sacada de todo esto y es el gesto provocativo y el inodoro de Duzán hace dos o tres años en el mar tocado en una pared es decir bueno pero esto no era porque de ahora resulta que es ¿qué consiste el gesto provocativo? bueno en varias cosas primero es decir igual que el poema da la vista es un azar total no es una creación sublime de una mente superior inspirada divinamente sino es una cosa de la vida la de Bans es una mercancía de desuso esto para pensarlo desde la industria cultural porque efectivamente en algún momento Benjamin y después a ver los vuelos sobre la cuestión dice la obra de Arty autónoma lo que hace es se asume como mercancía como dijimos hoy no puede pero atraviesa esa condición de mercancía su momento de autonomía atraviesa excede esa condición de mercancía y vuelve la vuelve absolutamente inútil como mercancía que mejor si igual que un nada menos que un inoduro que no hace un objeto cualquiera que el tipo eligió para correr ahí ¿no es cierto? ahí muchas simbologías digamos ahí un inoduro el desuso es lo más inútil lo más luminoso lo más absurdo como mercancía que no se puede dar ni imaginar es cierto como objeto provocativo lo entiendo porque de hecho que yo estoy preguntando eso hoy ya evidentemente logró lo que estaba quiero conocer una sensual esa comoda de arte ahí es donde me encuentran mis dudas y soy bastante neófico dependante pero no es una otra no se centraliza como de arte claro por eso vale tanta plata pero ahí tenés el problema de la tensión irreductible entre el concepto y el objeto todos nosotros sabemos que hizo aun pensando especialmente pensando de manera muy tradicional muy convencional que no 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 es una obra de arte sin embargo vale millones y millones y millones en tanto obra de arte y es exigida en los museos y la alegría y todo eso pero bueno ese es también el fracaso de la magnífico fracaso porque ojalá no fracasa es la que se les puede hacer si es realmente un fracaso o si aún no sigue teniendo una reserva de sentido es la ayuda con respecto a la identidad mundial que es la que la que ahí todavía pero tiene razón Foster hay una reserva de sentido en el gesto mismo que busca salirse digamos lo como acá para donde sea posible a la honoridad de la lógica de la identidad cultural entonces se ve ese gesto pero no es que las obras en sí mismas se las pueden llamar otras sean porque la mejor demostración no se puede terminar de llamar obra me parece que la eficacia de Usanteana está por ahí abierta no estoy de acuerdo ¿cómo podemos llamar obra? o sea él plantea esa palabra es impresionante no es un espupitazo es un espupitazo el rostro de las convenciones de la industria cultural donde se está diciendo miren es como el puerto de los negritos el tío que está haciendo en realidad es un llame que se está burlando de la industria cultural cuando dice yo les pongo un inodoro con todo lo que el simbolismo ¿verdad? y todos vienen no solo me pagan millones por eso sino que vienen a mostrarse digamos es tan inútil ese digitor lo que está puesto a estantura difícilmente digamos pero él se suicida porque él cuando bueno cuando los nazis toman el poder él se exilia al revés de lo que hacen sus otros compañeros de la escuela de Frankfurt que se van a algunos colombes o a otros Estados Unidos el se exilia en Francia porque bueno él tenía que hablar con todo esto de su realismo la cultura francesa era muy importante para él se exilia a Francia como sabemos en 9 de la floresta los nazis van de Francia entonces él no le quedan salidas y trata de escapar por la frontera española por la frontera por PUC si es el primer lugar de la frontera entre Francia y Cataluña digamos ¿no? el norte de España pero España ya está franco no no lo dejan entrar él queda a Varagorín se toma un frasco de de la frontera 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 una historia drástica realmente drástica bueno como a Marx ¿no? pues un frontera de los personales si si Adolf no es o si usted cree que Adolf no vio es que ya el lino es la que se dirigía digamos las mujeres de esperanza en que implosionadas en todo caso a esa ¿qué? a que se dirigía que se dirigía que se dirigía a la que se dirigía a la que se dirigía no se dirigía a ninguna delito esto lo dije porque es una consecuencia necesaria objetiva de la teoría adorneana no 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 Si no la tenía en el proletariado, la foto, él lo canseguía como absolutamente ya cortado, integrado al esquema. No, no es precisamente un autor con el cual uno pueda tranquilizarse, desgancharse, irse a dormir tranquilo a nueve horas porque ya te dio todo. Sí, me había angustia básicamente. Pero lo que me quedaba sonando es lo de la cultura popular. Si hay un montón de cultura popular, ¿eso significa un ejercicio de la industria cultural de alguna manera? ¿Cómo, perdón? Si hubiera, porque ahora no hay más cultura popular. Pero en el sentido, siempre hay, siempre hay, marginalmente, injusticialmente, todo eso. El problema es que tenga la fuerza para romper la lógica dominante del sistema, ¿no? No. Bueno, entonces, volete pensar en el sentido de optimismo, de la libertad, ¿no? Te lo llamamos a los espectadores. Bueno, todo eso, creo.